Por tanto cariño y por tanto amor Villa Bordador Galvez Los queremos mucho y que Dios los bendiga a todos Y esto dice así, de esta manera para todas las románticas Y para todas las vagancias de Villa Bordador Galvez ¡El ojo! ¡Aguanta y los pibes! Y nos despedimos así, eh La despedida, pute ¡Maldita sale arriba! ¡Con el felicito! ¡Que te regalamos de esta manera! ¡Hacemos la felicidad! ¡La buena felicidad! ¡Aguanta y los pibes! ¡Que te regalamos de esta manera! ¡Que te regalamos de esta manera! ¡Pero por el tiempo de ti que me voy a olvidar! ¡Un mal recuerdo ciudad! ¡Y un fracaso! ¡A ver cómo canta Villa Bordador Galvez! ¡Vamos a ustedes! ¡Ay, qué rico pues! ¡Ay, qué rico pues! ¡Ay, qué rico pues! Y beso por beso ¡Ay, qué rico pues! tu cuello y cariño junto a ti y tu hijita en sol y el grito de las mujeres son tiras su hijo y cariño junto a ti Casa en mi cuerpo, marcado, muerto a tu ser Y a ver cómo lo canta la colo ahí Y beso por beso, vuelto por sueño Y cariño, amor, poder, cumbia y reto Muchísimas gracias, pero muchas gracias a Villa Borrador Galvez Hasta siempre y que Dios los bendiga a todos Chau, 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 chau Y hasta aquí el show, el pino de Son de la Cumbia Muchísimas gracias, Dios los bendiga y nos estamos recortando siempre Chau, 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 chau Muy bien, fuerte el aplauso Más fuerte Gracias a Dios Más fuerte esos aplausos, vamos que se escuchen